Necesito que tanto mi madre como mi abuela se aseguren de estar sentada. Estoy en la tienda de segunda mano, pero... ¿Quién come huevos a mediodía o para cenar? Mirad cómo es por dentro, es una barbaridad. Cuando eres en una ciudad en la que sale poco el sol, el juego es tirar la pelota, no que me muerdas un dedo. Pero eso, yo voy a darse disfraz, y nos lo dijo ayer. Y por cierto, yo siempre como así. Mira, para los que dicen que estoy obsesionada con el deporte, niños y niñas del mundo que estéis viendo este canal. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy empieza un poco raro, lo empiezo en el baño. Y es que se me ha ocurrido que podría compartir con vosotros la que es mi rutina en invierno, pero fuera de vlogmas. Ahora mismo es imposible que yo haga mi rutina porque no tengo rutina. Básicamente, bueno, sí, me levanto y termino el vídeo, pero cada día hago cosas distintas para enseñaros cosas distintas. Entonces, hoy os voy a enseñar la que sería mi rutina, pues justo antes de empezar diciembre. Y yo me levanto, normalmente entre las seis y media a las siete, así. Me lleno mi botellita de agua, me la traigo al baño y empiezo, pues eso, a lavarme la cara, los dientes, no sé qué. Y seguidamente me voy al gimnasio. Hoy no ha sido así, me he levantado, he terminado el vídeo, he subido el vídeo y después del vídeo, pues me estoy disponiendo a esto, que me hace ya falta, pues eso, lavarme la cara, despejarme. Voy a enseñar los productos que estoy usando últimamente. Los tengo aquí metidos mientras me llega lo que he comprado en H&M para organizar el baño. Lo tenía hecho un desastre, todo lleno de botes. Y bueno, antes estaba usando este gel de Clinique con la Foreo, pero desde Halloween, no sé si por los productos que me eché para maquillarme, se me ha irritado bastante la cara, entonces he pasado a uno, creo que es menos agresivo, o a mí al menos me está sentando mejor. Y es que yo me compré esta mini talla de Glossier en verano y la tenía para, pues cuando voy de viaje la llevo en la bolsa de aseo y creo que me la había comprado del tamaño grande porque me está yendo súper bien. Se me han ido como todas las irritaciones que tenía y todas las rojeces, los granitos, que me habían salido un montón y yo nunca tengo. Súper básica, estoy usando solamente este. Y antes yo estaba usando de crema de cara la de Kiehl's, pues no sé, como que me daba manía que tenía la cara bastante más. Lo he dejado y quería probar una de las marcas, Un trunk elephant, que he leído muy bien sobre ella. Entonces fui a Sephora y he pedido una muestra. Ya se me está, esto por cierto, súper interesante, que en Sephora, si quieres probar un producto, puedes pedir un botecito, te lo dan, lo pruebas y así no te gastas la pasta ni cuesta el producto. Por ejemplo, esta vez más creo que cuesta como 70 dólares. Creo que me la acabaré comprando porque me está dejando la piel súper bien y me gusta más que esta. Siempre me la hago la cara primero con las manos para quitarme las legañas y como no me acuerdo y luego pongo un poquillo más de producto y ya me doy con la Foreo. Este es el contorno de ojos de día que yo he estado usando en los últimos dos años y la verdad es que me ha ido súper bien. Es decir, fresquito. Antes lo guardaba en la nevera y era un gusto porque es como tipo gel. Normalmente, en cuanto ya estoy ASEA, paso a vestirme súper rápido. A no ser que sea miércoles, que tenga que ponerme a subir vídeos, no sé qué. Normalmente voy a clase tipo 8 y media o 9 y 40. Entonces, voy corriendo a vestirme, bajo a Gigi para irme corriendo a clase porque normalmente a ser temprano voy como sote caballos de dientes. Lo tengo todo como súper planificado. Son las 11 y 10 de la mañana. Y nada, voy a vestirme, voy a bajar a Gigi, recojo aquí un poco y me voy a clase. Hoy estoy estrenando los Legis que me compré en el Black Friday en tono azul, verdecillo, no sé, es raro. Y nada, esta camiseta me la compré en el outlet de Nike también cuando veneré a los padres de Pau. Y nada, mirad a quién tenemos aquí. ¿Hay que ponerte gotitas? Sí, hay que ponerte gotitas, no te rasques. Vamos a ponerte la gotita. Muy bien. He bajado a que Gigi llega a Pipi y ya le estoy a tu paseíto corto diario, que es como una vuelta a una manzana. Y nada, normalmente yo me iría a clase corriendo sin desayunar y sin nada, pero como que tengo un poco de tiempo voy a subir a casa y me voy a hacer un café, por eso, porque ya llevo muchas horas despiertas y me apetece tomar algo. Que encima ahora con la máquina nueva estoy emocionada. Bueno, Pau también. Bueno, Pau el pobre creo que todavía no ha tomado nada. Porque antes de ayer llegó la máquina y llegó como a las nueve o así, en plan de la noche, que no se tomó café. Por la mañana se fue y se lo tomó en el trabajo. Ayer por la tarde, que lo visteis ya para cenar, creo, vosotros en el vlog de ayer, llegó súper tarde, ya tampoco se tomó café. Hoy se ha ido a trabajar, supongo que hoy cuando llegue. Pero es el caso de eso, que estamos emocionados y ahora todo el rato, pues eso, canchamos en nuestro cafelito. Dejadme en los comentarios si vosotros sois como yo o como Pau también en plan de entrar algo y estrenarlo con toda la ilusión o usarlo todo el rato con toda la ilusión. Yo supongo que en un tiempo me seguiré haciendo café, pero ahora es que estoy a tope. Rollo que me hago el café como con ilusión por usar la cafetera. He hecho caca justo en la puerta del edificio y mirad qué pastelito me traigo a mi casa. Ya hemos subido a casa y quería contaros que mañana tenemos un súper plan. Bueno, está el plan, tiene nombre y no sé qué, pero no han dicho hora ni no sé cuánto. Entonces me da miedo porque hay que comprar disfraces. Quería llevarme una de segunda mano para ver si encuentro algo. Pero me da miedo eso, coger disfraces y luego que el plan no pase. Entonces tengo que hablar con Simprim para ver si finalmente lo vamos a hacer o no. Es algo muy típico en Estados Unidos, sobre todo es súper famoso el de Nueva York y Los Ángeles. Se llama el Santa Con. Queda muchísima gente en un sitio, suele ser pues eso, una calle grande, un barrio, algo así. Todos disfrazados de Santa Claus o de Navidad. Y es como pues eso, celebrar el haber sido bueno o el ser bueno. Es una fiesta, vamos. Y no sé, nunca hemos ido Pau y yo, y nos lo dijo Simprim, nos hace bastante ilusión ir. Pero eso hay que prepararse disfraces, nos lo dijo ayer. Creo que con Amazon ya no me da tiempo, así que quiero intentar tiendas de segunda mano para no gastarme mucho dinero. ¿Os acordáis de una bata que vimos en TG Max que ponía Santa Baby detrás? Pues había pensado ir vestida de negro con eso encima. Lo quedaba a una, seguramente ya no es típico. Otra cosa que voy a hacer antes de irme, mientras me tomo el café, es subir a Instagram el anuncio del nuevo vídeo porque no lo he hecho. Porque me lia a grabar, porque eso se me estaba pasando la mañana y luego tenía que irme a barrio no sé cuánto y quería empezar el vlog más cuanto antes. He puesto a hacer cosas, me he puesto a grabar y se me ha olvidado, pero voy a subir antes de que sea más tarde. Qué bueno, ¿vale? Bendita sea esta taza, me he tenido que poner el café aquí dentro para llevar porque no llegaba y ya estoy en camino. Yo he dicho que me daba tiempo a beberme el café antes de clase y mira si me ha dado tiempo. Ya estoy aquí en la esquina, ya voy a entrar. Me encanta ese cartel que pone el orgullo es cada puto, perdón, día, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Acabo de salir de clase y os prometo que no soy exagerada si digo que volvería a entrar y la volvería a hacer de nuevo. Lo que ya no hay hasta las 4 y cuarto y aunque hubiese, esta tarde tengo clase con Pago, así que tampoco me voy a motivar. Pero eso, llevaba dos días creo sin hacer deporte. Mira, para los que dicen que estoy obsesionada con el deporte y que lo primero para mí es el deporte, lo primero para mí no es el deporte, lo primero para mí están siendo los vídeos. Así que hay días que estoy dejando de hacer deporte por editar y por estar más descansada para poder editar. Estaba leyendo comentarios del vídeo que se ha subido hoy en YouTube. Algunas me decís que os encanta el jersey rosa. Es de H&M, del año pasado me costó 5 dólares. Me lo ponía un montón el año pasado y estaba súper emocionada, aunque me parecía súper calentito, súper mono, así grande. Me había costado súper barato. Mirad qué día más os está poniendo. Bueno, da igual que yo enseñe el cielo porque se ve blanco igualmente, pero vamos, que se nota la diferencia entre el blanco de antes y el blanco de ahora. Cuando ibas a una ciudad en la que sale poco el sol, aprendes a ver la diferencia entre los distintos tipos de grises en el cielo, que ahí es que tiene pinta de que puede llover. Le había escrito SimRim para ver si quería que comiésemos juntas, bueno, porque está trabajando desde casa, porque ya llego de Vancouver súper tarde. Y me dijo, voy a trabajar mañana desde casa, si quieres vengo y trabajamos juntas o hacemos algo, no sé qué. Probablemente cuando trabaja desde casa muchas veces comemos juntas y le había escrito en plan si quería que comiésemos juntas. Y no me ha contestado, supongo que estará muy ocupada o que ya habrá comido, no sé. El caso es que yo voy a llegar a casa y como los viernes son viernes de faena y estoy haciendo bastante poca faena, estos vlogmas, estoy haciendo todos los días un poquillo. En plan, hoy le doy al baño, mañana paso la aspiradora, hoy voy a hacer lo mismo, le voy a dar como un limpioncillo rápido a lo que hay. Y quiero ir a la tina de segunda mano a ver si encuentro algo para lo de la Santa Corp. Eso, no me quiero gastar un dineral en una tina de disfraces ni nada, y más sin saber bien exactamente cuál es el plan. ¡Hola! 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 ¡Buenos días! Mira la salta harina. ¡Ginny! ¿Y tu pelota? ¡Vamos por tu pelota y jugamos en el pasillo! ¡Ven! ¡Venga, vamos! Le encanta jugar con la pelota en el pasillo. Pero si no me dan la pelota no te la puedo tirar, tonta. ¡Sí! ¡Campeona! El juego es tirar la pelota, no que me muerdas un dedo. A ver, venga. Acabo de subir a casa, aunque está un buen rato abajo en el lobby, hablando con mis padres por FaceTime, porque venía hablando por la calle y en el ascensor se corta, entonces a veces me quedo ahí abajo hablando. Y la verdad es que sí está súper agustico, hay música de fondo, el árbol de Navidad, a mí me gusta mucho estar abajo. Y ahora ya ha subido, está jugando un poco con Ñilla en el pasillo y voy a hacerme de comer, que tengo bastante hambre, no sé qué me voy a hacer, la verdad. Tengo ganas de pisar o de algo... Pero bueno, eso. Voy a ver que tengo en la nevera, a ver qué me hago de comer. Por cierto, ayer os enseñé que sin brinca yo he venido con galletas. Esta me gustó, es como chocolate con pretzel y frutos secos, pero este rollo bizcocho no me gustó nada. Creo que la voy a lavar, voy a dejar estas dos y voy a meter todas estas aquí, me da una solución, esa no se me pone en blanda. Y si Ingrid me dijo, que te la quedes, que te la quedes, que yo no quiero ni las galletas, pues no le gusta mucho el chocolate a ella, ni las galletas ni la caja. No sé si lo he contado o no, pero si Ingrid se va del edificio, de hecho ayer decía, tío, estoy triste porque son nuestras últimas semanas, porque ya se va a pasar Navidad a Arizona. Pues eso tenemos hasta ese tiempo y luego los días después, que ya estarán aquí mis padres, ya estarán haciendo su mudanza y nada, se mudó en la misma calle. Y eso me dijo en blanda, yo no quiero más trastos. Obviamente no me dijo la palabra trastos, pero me dijo que no quería acumular más cosas. Por eso, porque tenía que liarse con la mudanza en breve. Me ha venido al pelo que me la dejé. Y nada, muchas de las de chocolate las tengo congeladas, porque se pueden mantener congeladas y las puedo tener como lo del Twix. Y mirad, así ha quedado. No es mucho mi estilo la caja, pero bueno, al caballo regalado no se le mira al diente. Esto es lo más cerca que voy a estar de una pizza o una hamburguesa o algo grosso, algo rico que me apetece ahora. Y me alegro, la verdad, de no tener en la cocina porque si no haría ricia yo sola. Así que bueno, creo que no sé si me voy a hacer una tortilla y una ensalada. Me he hecho una tortilla de champiñones y me he puesto un poco de queso cottage con tomates cherry. Gracias a mi vecina justo me acaba de contestar que estaba trabajando, no sé qué, que tenía reuniones y que iba a comer. Ella se pide como en unas cajas que te mandan la comida para que comas sano porque no le gusta cocinar y no sé qué. Y dice que al final pide mucha comida. Entonces se apuntó a una suscripción de estas que te mandan la comida a tu casa como congelada y tú te la calientas. Hay algo que se ha puesto muy de moda aquí. De hecho, no solamente en comida, sino en todo. Te suscribe para todo. Para que la gente venga a limpiarte a casa, para que te manden... Bueno, esto también está en Amazon, pero... Joder, me estoy refriando. ¿Ves? Que llevo días sintiéndome mal. ¡Qué picor, por Dios! Eso. También cosas tipo tampones, papel higiénico, leche, no sé qué, pues para que te lo manden distintas marcas a tu casa. Creo que esto incluso para cosas raras, no me acuerdo, pero... De todo, en plan, ves folletos de todo tipo. Y digo, bueno, yo me voy a hacer una tortilla y ensalada. Y me dice, ¿quién come huevos a mediodía o para cenar? Porque muchas veces he venido aquí y estoy yo cenando una tortilla francesa. Que en mi casa eso era una cena de toda la vida, una tortilla francesa con algo, acompañando. Y a ella le hace muchísima gracia que nosotros comamos y cenemos, porque los americanos toman los huevos en el desayuno. Y por cierto, yo siempre como así, con Gigi y privándole de que coja algo del plato. Muchas veces la pongo en el suelo, pero es que se vuelve a subir todas las veces que la bajo. O sea, es muy cabestona. Y como generalmente se porta bien, pues la dejo, por ética. ¿Verdad que sí te dejo? ¿Verdad que sí? Esto solo lo entenderán los que tengan perros y los que tengan de consentidos como yo tengo a Gigi. Mirad, muevo el tenedor y vaya detrás. Por ética. Necesito que tanto mi madre como mi abuela se aseguren de estar sentada. Porque lo que voy a enseñar ahora, aparte de que me da mucha vergüenza, pero es una realidad... Vlogmas. Las puede matar de un infarto. Y es que las lavadoras. Toda la ropa limpia que yo había enseñado en el hall que compré en Los Ángeles. Todo eso se fue amontonando, 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 amontonando. En mi cama estos dos últimos días. Y de la cama tuvimos que hacer un trasvase al sofá para poder acostarnos. Te prometo que nunca lo tengo así. Solamente lo tengo así cuando estoy hasta aquí. ¡Tachán! Tengo que doblar toda esa ropa. O sea, me niego a pasar todo el fin de semana con eso de aquí para allá y de allá para acá. Prometo mamá y abuela que lo voy a quitar del medio. Ahora mismo, además. Y al resto podéis darme apoyo para que mi madre lea esos comentarios. Si vosotros también tenéis días desastres después de las vacaciones o cuando tenéis mucho trabajo, por los niños, por lo que sea. En los que la colada, el tenderete, lo que sea, se va amontonando, 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 hasta que tenéis el cerro de ropa que tengo yo aquí vendido. O sea, Cristo. Encima es que he mezclado lavadoras con ropa que tenía ya limpia que he sacado del armario para enseñaros. O sea, es que tengo ahí ropa que ya había colocado y ahora me toca colocarla otra vez. Un trope. Por cierto, estaba recogiendo y igual vosotros lo lleváis todo el rato viendo la guirrala así. No sé en qué momento se ha caído. Será cuando yo no estaba aquí. Voy a ponerla ahora mismo, pero vamos, que no me entera. Hoy la he encendido, Nina. Pero es que no la voy a encender porque me voy a ir un ratillo. Voy a hacerme un café, a doblar la ropa y me voy porque quiero hacerle eso antes de que llegue Pau. No sé qué planes tendrá Pau esta tarde, no sé si tendrá que seguir trabajando. Pero si él tiene que seguir trabajando, yo me voy a poner a editar. A las 6.45 tenemos clases. Lo malo que tenemos clases los viernes por la tarde es que cuando volvemos y nos duchamos ya nos da mucha pereza salir. Y ahí me da lástima. Digo, tío, somos jóvenes, tendríamos que estar haciendo planes los fines de semana. Cuando voy a España es plan, todo el rato quiero salir a hacer cosas, no sé qué. Pero en mi vida normal es como que estamos cansados los viernes. El sábado y el domingo tenemos más ganas de cosas, nos solemos pegar el día entero por ahí, estamos de deporte también. Pero los viernes por la noche, como los abuelos. Serán los 30, yo no sé ya lo que es, pero vamos, que tengo 28 todavía. Y ahora os voy a torturar un rato más con planos de la cafetera porque me encanta, o sea, es que te prometo, me encanta tomar el café, me encanta grabarla, me encanta todo. Ahora mismo estamos tomando el libanto y me parece que está súper bueno. No tengo mucha idea de café así que no sé cuál pedir. Hemos hecho casos de José y Rebe y de mis suegros que tienen la misma cafetera, pero eso, si tenéis recomendaciones, dejadme abajo. Otra cosa que me preocupa es el tema de reciclar las cápsulas, que me dijo José que se pueden llevar a Nespresso, así que espero que sea un proceso fácil porque me da mucha pena a café por cápsula, tanto gasto. Me voy a tomar una de mis galletas de las que hice ayer. Mirad cómo es por dentro, es una barbaridad lo que está de buena igual. Me pasé un poco con el tamaño, pero está increíble y por supuesto voy a hacer mojete. Estoy segura de que le va a dar gusto chocolateado así al café porque esto se derrite, de hecho las tengo en la nevera. Aquí ya está todo organizado y necesito mandar un comunicado, mirad Gigi. Y mi comunicado es el siguiente. Niños y niñas del mundo que estéis viendo este canal, a los que vuestra madre todavía os hace la lavadora, la secadora, el tenderete, os coloca la ropa en los armarios, no sabéis lo agústico que estáis. De verdad, no os podéis hacer una idea. Yo para mí, ponerla, quitarla, tenderla, no me importa. Ponerla secadora igual, no me importa. Pero doblarla y sobre todo doblar la ropa interior y colocarlo todo en el armario, os prometo que es que prefiero quitar y poner el edredón 30 veces seguidas. Es algo que es que me supera, o sea, me está dando pavor. Toda esta ropa interior es mía. Pau solo tiene dos miserables calcetines. Bueno, y estos dos que se me han perdido. Rebe, por cierto, si te encuentras este calcetín en tu casa, la última vez que lo vi estaba allí. Esos son camisetas, esos son cosas que van colgadas, pantalones de pijama y pantalones de andar por casa, ropa de deporte, vaqueros y pantalones, sudadera, aquellos de Pau que son dos o tres camisetas, esos son unos leggings míos que tienen que ir a lavar porque son nuevos y todavía no les he quitado la etiqueta. Y todo esto, jersey, cinturones, todo esto. De verdad, niños y niñas del mundo, disfrutad lo que os queda de tiempo, de mamá o papá o quien sea, haciéndoos la colada. ¡Qué calvario, bendito sea Cristo! Pues se me ha ido la cabeza y me ha agobido con que hoy tenía que lavar las sábanas, que no las había lavado hasta mañana, que se me había hecho bola, que lo tenía que hacer este fin de semana y he decidido que antes de irme iba a dejar las sábanas lavando. Y eso, he quitado todo, lo he puesto a lavar, ordenando todo en el armario. Pues eso, me voy a levantar, voy a beber agua, estoy muerta sed y me voy a ir a la tienda de segunda mano antes de que llegue Pau. Estoy casi en la tienda de segunda mano pero casi que no puedo mirar porque tengo que llevar a esta en brazo porque no para de coger todo lo que hay en el suelo, de pegarme tirones. Es una mala idea traérmela. Pero bueno, de todas maneras, de ropa no he visto muchísimo, sí que he visto muchas cosas de decoración para el árbol, incluso bolitas, los packs enteros. Pero yo creo que son tiendas que los donan. Nada, voy a subir a lo de la ropa porque antes había mucha gente, he visto poca cosa, he visto calcetines, algunos pijamas, pero tampoco es cuestión de ir en pijama. Así, disfraz y así, que es lo que estoy buscando. No he visto nada. Aquí los dos ahora en cero y tarde. Vamos a coger bici y los dos con gorra. Yo es que estoy harta ya de los pelos cortos estos. Ha dejado llover pero hemos venido en bici y yo tengo todos los leggings de eso mojados. Tres minutos antes hemos llegado, muy bien. Mirad y así es el estudio donde vengo a hacer orange de origen. Ahí corre, aquí el remo y allí las estaciones. Mira a Gigi como se queda dormida. Se cree que es un bebé. Yo no la he puesto así, se ha puesto ella. Yo le he puesto el brazo y ella se ha acomodado. Han pasado un montón de horas. No encontramos nada de esto de Papá Noel. De hecho hemos cambiado los planes porque le preguntamos a Simring y todavía no tenían plan. Decía que no sabía, que no sé qué. Y nosotros queríamos buscar unas mesitas de noche, ya lo he dicho en los vídeos anteriores. Y pues eso, solo lo podemos hacer el finde para ir los dos y coger coche y no sé cuánto. Entonces hemos cambiado el plan y vamos a ir, pero no vamos a ir disfrazados ni nada. Vamos a ir a ver qué se cuece y a ver el ambiente y ya está. Tenemos que buscar las mesitas. Así que hemos cambiado el plan y ya está. Hemos vuelto a casa y hemos pedido una pizza. Supuestamente Simring y va a venir, pero se quedaría dormida o algo porque ha escrito ahora en plan que acaba de ver los mensajes y pues nada, pues al final no ha venido. Nosotros no hemos comido la pizza viendo un capitulillo y yo me iba a poner ahora a editar, pero decidí que mañana no voy a subir vídeo porque es que no tengo nada. Estoy súper cansada, es que como que necesito descansar. Me quiero levantar mañana tranquila sin estar agobiada por subir el vídeo, sin tener que estar como hasta las 10 o las 11 de la mañana para subir el vídeo. Y os quiero aprovechar con Pau para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, así que bueno, espero que me perdonéis, que compense eso, que los vídeos han sido súper largos prácticamente todos los días. Ahí se van Pau y Gigi a bajar a Gigi por última vez del día. Yo me voy a poner a vestir la cama y nada, ahora cuando vuelva le damos el regalito a Gigi porque hoy es su día de adviento. Pero no se lo queremos dar antes de que baje porque si no cuando baje está tan excitada por volver a casa por el juguete que no se piste. Ya estamos aquí todos, no está el regalo de Gigi. Pues no sé dónde está. Mira, está especial para ti con esto. Gigi. Mi favorito. Yay. Mi favorito. Voy a destrozarlo, ahora vengo. ¿Te gusta? Mirad cómo pongo las patitas. A ver, ya estamos aquí para cerrar el vídeo. Nada, eso. Que si os ha gustado el vídeo, ¿de qué ha sido el vídeo de hoy? No me acuerdo de qué ha sido, ¿qué hemos hecho hoy? Yo es que he hecho muchos vlogs ya, tío. No sé, bueno. No sé, no me acuerdo. Va a ser un día caserico, caserico. Que espero que si os ha gustado me deis un like, que si no os ha gustado, pero sabéis que vosotros también tenéis días caseros, me deis igualmente like. Sí, me dejéis los comentarios. Felicitaciones de Feliz Navidad porque este año pasamos la Feliz Navidad, iba a decir. Las Navidades solicos. Y nada, todavía estamos planeando qué vamos a hacer en Navidad. Si nos vamos a quedar aquí o si nos vamos a ir a la montaña, a la nieve, no sabemos. Que estéis suscritos al canal para verlo todo y que yo os mando un beso enorme, gigante. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!